Hola, hola comunidad de traders, el día de hoy tengo el gusto de presentarles a un invitado muy pero muy especial que con su experiencia, conocimientos en el campo de trading, estoy segura que trae una valiosa información para todos nosotros y seguro que vamos a aprender porque la idea de estas entrevistas con traders profesionales es poder sacar el mayor partido, sacar lo mejor. Él es ingeniero electricista, tiene un máster en finanzas, graduado en la Universidad Metropolitana en Caracas, Venezuela, es un emprendedor apasionado. Y algo que me gusta y me llamó bastante la atención por acá es que, ojo, en 35 meses una cuenta de 1908 dólares, para ser más exacto, la ha subido a un millón. ¡Madre mía! Esto es tremendo. Así que espero que disfruten muchísimo de esta entrevista y sin más preámbulos, aquí tenemos a Eduardo Briseño. Eduardo, muchísimas gracias por estar aquí, gracias por aceptar mi invitación y pues nada, Eduardo, ¿quién eres tú? Cuéntanos un poquito. ¿Cómo estás, Liliana? Que bueno, bueno, no sabía ese preámbulo que ibas a hacer. Está muy cool, está muy cool. Bueno, mira, ¿quién soy? Yo soy alguien normal, como cualquier otro, como cualquier persona que tuvo cierta curiosidad por este tema de acciones y este tema de la bolsa. Uno de repente Hollywood o el cine de repente te empieza a meter esa semillita de esto de comprar y vender acciones y meterte, ¿sabes? Uno se imaginaba que si no sé, con traje y tal y yendo a la bolsa y todo este tema. Y por eso empecé a hacer ciertas cosas mientras estaba haciendo mi carrera, buscando como la manera de tratar de entrar a ese mundo. Hace ocho o nueve años no había como las facilidades que hay ahora en cuanto a YouTube, Twitter, en cuanto a todas las redes sociales que todo el mundo estaba bombardeando incluso de que hagas trading y que es facilísimo y vas a comprar un Lamborghini después de hacerlo. Hoy en día es mucho más fácil, pero antes era un poquito más complicado porque no había tanto, no había tanta información como hay ahora, que de hecho ahorita se hace difícil no porque no haya información, sino porque hay demasiada. Exceso de información. Sí, total. Entonces me encanta hacer este tipo de entrevistas porque, oye, uno le puede hablar a la gente que se encamine un poquito a hacer las cosas de la mejor manera en una profesión tan hermosa como esta que se ha desvirtuado un poquito por el tema este de, bueno, de venta de cursos y todo ese tema que hace que incentiven el trading de una manera que es como si fuese ganar dinero fácil o como si fuese un casino, como si fuese algo así y la verdad es que esto es una profesión como cualquier otra, como ser médico, como ser abogado y además me encanta la manera del enfoque que tú le das porque yo siempre he dicho que esto técnico, sí, todo el mundo puede comprar y vender con soportes, resistencias y ver tendencias y ver un montón de cosas y evaluar compañías y todo esto, pero al final el control de las emociones y el entender que la mentalidad es una parte, para mí es el 80%, 90% de poder hacer trading de la mejor manera. Este, este, es importantísimo, entonces, la verdad me encanta lo que hace. Así es. Este, y bueno, espero que la gente agarre un poquito de lo que uno ha vivido, de toda la plata que uno ha perdido por ahí y, bueno, este, pueda aplicarlo en su día a día con su trading. Claro que sí. Eduardo, ¿tú qué operas exactamente? Yo opero acciones de compañías pequeñas, se llaman small caps, le dicen small caps, están listadas en el mercado americano, no ha traído OTCs, he traído solo acciones listadas en Nasdaq y en New York Stock Exchange. Vale, ok, así ya aquí los traders se hacen ya más unidad más clara. Bien definidito ese nicho, esas compañías de 2 billones de dólares. Vale. Acá uno dice, wow, 2 billones de dólares, un montón de plata, pero si lo ves como en el espectro de Wall Street, de las compañías, generalmente, las compañías de menos de 2 billones de dólares son bastante pequeñas y, generalmente, uno trae acciones por debajo de 500 millones de dólares de market cap. Vale. Y, ¿cómo te iniciaste tú? O sea, conociste, sí, hace 8 años, mientras estabas estudiando y tal, pero ¿cuándo decidiste decir, oye, me lo tomo en serio y me voy a dedicar de lleno a esto, no? O me lo voy a tomar totalmente en serio, no? Yo tenía ese bug de hacer trading y todo ese tema y trataba con, yo pensaba que, por ejemplo, el posgrado de finanzas me iba a dar algo de eso y no, fue así. Obviamente, lo que te enseñan es como a manejar dinero de otros y hacer portafolios y todo ese tema. Y empecé a ver ciertos cursos, ciertas cosas y empecé a ver Forex, Futuros, todo ese tema, pero lo que me gustó mucho de ver todo eso es que el trader, el day trader, porque a mí me gusta hacer es day trading. Ok. Tiene que tener volatilidad y liquidez. Entonces, si tú tienes esas dos cosas, yo lo que hice fue entender que había que tener volatilidad y liquidez ese activo y buscar un activo que fuera lo más volátil y lo más líquido posible. Por eso llegué a Small Caps, me inicié con Tim Sykes, un tipo bastante famoso aquí en Estados Unidos, y empecé a ver sus cursos y todo ese tema, como que hice el programa de ellos de mentoría y todo eso. Y la verdad, me lo empecé a tomar en serio desde el primer minuto. Creo que esto es algo como que te llama, no sé cómo explicarlo, es algo como una vocación. Porque yo desde el primer momento que yo hice mi primer dólar, o perdí mi primer dólar, o sea, nada más el hecho de poder entender de que podía hacer algo con esto, a mí me atrapó. La verdad, me atrapó muy fácil y muy rápido esto, y desde ese momento, al principio obviamente yo estaba trabajando y haciendo otras cosas, y obviamente no fue que me dediqué al trading de una vez. De hecho, yo siempre recomiendo que se se van a dedicar al trading, coño, tengan sources of income, tengan como otras fuentes de ingreso para que ustedes puedan aguantar todo ese tiempo, toda esa energía y todo ese dinero que requiere formar esta habilidad. Al final esto es una habilidad como ser mecánico en un carro, solo que la curva de aprendizaje, oye, es como si fuese un negocio que vas a montar. Tú vas a montar una pizzería y tú necesitas dinero para, oye, alquilar el local, comprar el inventario, invertir en ingredientes, de repente invertir, pagarle a los empleados, todo ese tema. Y tú te descapitalizas en algún momento. Esto es lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente quiere hacer dinero de una vez, quiere meter 500 dólares y sacar 3 mil, y la verdad es que es al revés. O sea, al final, en líneas generales, al principio tú vas a perder dinero porque estás invirtiendo en entender algo, estás invirtiendo en entender el ciclo de negocio de algo que es bastante volátil, vamos a decirlo así. Entonces, ese principio, oye, requiere que tú estés enfocado, pero necesitas sobrevivir todo ese tiempo. Entonces, yo hice eso por un momento y cuando empezó a resultar un poquito y cuando básicamente no tuve mucha opción, me dediqué completamente a esto. Y bueno, la verdad, ha sido una aventura, ha sido una aventura de altos y bajos, obviamente que vale muchísimo la pena, pero sangre, sudor y lágrimas, fuerte. O sea, al principio, los primeros tres años, de hecho hablábamos de eso antes de la entrevista, que los primeros dos años de todo requieren mucho esfuerzo y mucha visión a largo plazo, ¿no? Pero, este... Palabra clave, a largo plazo. Sí, totalmente. Yo como que logré pasar esa etapa de, bueno, esos primeros tres, cuatro años que son horribles, que quieres matarte. Pero, la verdad es que vale la pena. Es una carrera muy bonita, muy exigente y a mí una de las cosas que me encanta es que para tú ser buen trader, tienes que ser mejor persona, obligado. Entonces, tienes que entender mucho de ti. Mucha gente se enfoca en entender el mercado. Obviamente tienes que entender el mercado. Es como un jugador de fútbol. Obviamente tiene que saber jugar fútbol, ¿no? Pero qué diferencia un Cristiano Ronaldo de cualquiera que sea un tremendo jugador de fútbol, pero todavía no haya ido al otro nivel, la mentalidad. Entonces, yo creo que el hecho de tú tener ese reto de ser mejor persona, de ser mejor controlándote a ti mismo, o ser mejor identificando qué es lo que te pasa, yo creo que eso es una ventaja muy grande que puedes tener al lado de una persona que sepa leer muy bien la acción del precio, pero no entienda exactamente cómo él puede aprovechar eso con sus habilidades y sus cualidades. Wow. Pues nada, ahora vamos a tocar un poco el tema de la mentalidad, pero antes quiero preguntarte, ¿recuerdas alguna experiencia o momento, más bien un momento en específico doloroso en el trading en tus inicios? Sí, yo habré dicho que voy a dejar el trading como seis veces en mi vida. Han pasado pensamientos muy oscuros por mi cabeza, la verdad. En un momento. Y yo creo que no hay persona que se salve de eso si vas a hacer esta carrera en serio, si te vas a tomar esta carrera en serio, porque esto es como esos deportes que son de uno solo, tipo golf, tipo tenis, que son deportes que no le puedes atribuir responsabilidades a otras personas, sino a ti mismo. Y eso lo hace muy frustrante. Entonces creo que obviamente todo el que ha hecho esta carrera ha tenido ese momento oscuro de en su vida. Y para mí fue bastante oscuro. Este, yo me vine para acá con mi esposa embarazada y todo ese tema y la plata que tenía, la tenían las cuentas y estaba tradiando con esa plata para sobrevivir. Entonces era bastante presión y quemé dos cuentas y me quedé sin plata y obviamente ahí te empieza a pegar la presión. Y por eso es que si quieres hacer este tipo de cosas, no lo hagas por dinero. Tienes que hacerlo por por entender que es una habilidad que vas a ir desarrollando y que eso eventualmente te va a dar dinero. Pero este, yo no lo tomé así al principio porque quizás no me guíe de la mejor manera. Y bueno, la verdad fue, fueron momentos muy oscuros, muy fuertes, este, que no quisiera volver a repetir jamás. Pero increíblemente, para que veas cómo son las cosas, Liliana, una vez que yo tengo resultados, una vez que yo ya vivo de esto por mucho tiempo, una vez que yo ya tengo como un entendimiento de lo que es el mercado, de que tengo en la mano evidencia de que esto funciona. Yo tuve hace como cuatro o tres meses una caída, una depresión horrible y eso batado a algo que, algo que yo le he escuchado mucho a un tipo que se llama Tony Robbins, que es... Me encanta. Successful fulfillment is the ultimate failure. Eso es como el éxito sin satisfacción, es el peor de los fracasos. Y eso, imagínate lo retador que es el trading, que incluso cuando tú tienes resultados en la mano. Bueno, cuando tú estás empezando, obviamente al principio estás perdiendo plata y tienes como una... Claro. Una obvia razón por la que estés frustrado. Pero cuando incluso estés haciéndolo bien, siempre como lo puedes hacer mejor, tienes ese sabor amargo y tienes esa inconformidad. Entonces ahí es donde viene lo que tú haces, ¿no? Ahí es donde viene trabajar la cabeza, trabajar la mentalidad para que incluso, imagínate, traders que están comenzando, pero traders ya profesionales que tienen... Yo tengo ocho años haciendo esto. Este es el noveno, creo. Y imagínate, incluso personas que ya tienen mucho tiempo, yo necesito mi coaching, yo necesito mi drenar, mi loquera, que tengo en la cabeza todos los días viendo estas pantallas y estas cosas. Yo de hecho tengo hasta lentes para que no me pegue tanta pantalla y tantas cosas. Claro. Y bueno, creo que eso es una de las cosas más importantes, ¿no? Bueno, así es. ¿Y en qué momento te diste cuenta tú que eras rentable? Eso fue como en tres, cuatro años. Uno siempre... Es muy raro esto porque tú empiezas a hacer dinero y dices, soy rentable. Y de repente vienen uno o dos y te revientan y... Es que es una pregunta que me hacen bastante los alumnos. ¿Cuándo sé que soy rentable? Porque me veo que tengo una buena racha un buen tiempo y luego otra vez para abajo. Yo creo que es al año. Yo creo que tienes que verlo un año, como un año fiscal, ¿no? Como si fuese una empresa. ¿Cuándo una empresa es rentable? Bueno, tú tienes tus Q1, Q2, Q3 y Q4. En el Q1 puedes haber sido rentable, en el Q2 no, en el Q3 sí, en el Q4 tampoco. Al año, ¿qué tan rentable fue la actividad? Bueno, ahí yo creo que ahí puedes decirlo porque uno a veces se queda en el mes, en los dos meses, ¡Ah, soy rentable! Agarras esa confianza, dices, voy a reventar y de repente te terminan reventando a ti, ¿no? Así es. Y a mí esa consistencia, vamos a decirlo así, fue a partir del tercer o cuarto año que empecé a agarrar esa consistencia y de ahí en adelante a mí me tocó un mercado exageradamente bondadoso que fue el mercado de la pandemia. Un mercado que yo difícilmente vea viniendo nuevamente un mercado así, donde tú hacías así y ganabas dinero. O sea, era algo bastante inédito. Yo nunca había visto algo así. Había visto cosas así en un día de un mes, pero esto era seis oportunidades así todos los días por nueve meses. Esto fue una verdadera locura y yo como tenía como preparación antes de que me tocara la pandemia, supe aprovechar muy bien y supe capitalizar muy bien esas oportunidades que dio la pandemia. Entonces, gracias a eso, fui a capitalizar. De ahí que subieses la cuenta, ¿no? De 1900. Porque al principio con dos mil dólares imposible. Pero ya cuando tú estás tradiando con diez mil, doce mil, veinte mil, ya empiezas, coño, a verle como el queso a la tostada. Este ya pocos, muy pequeños movimientos ya te dan un dinero considerable como para decir, oye, ya puedo ver el trading como un negocio. Ya no es como, ya no es un calvario que le estoy metiendo plata. Ya es, oye, si me estás dando algo, me estás dando dinero. Pero una vez que te capitalizas, pero antes de capitalizarte, yo creo que uno de los errores más comunes que yo veo es que la gente quiere capitalizarse con el trading. Y para mí, si quieres hacerlo fácil, ¿no? Porque si lo quieres hacer difícil, bueno, podemos hacerlo así. Pero la idea es que ustedes, los que están escuchando esto, lo hagan de la manera más fácil y con la curva de aprendizaje más rápida que Liliana y yo tuvimos que pasar para que ustedes, bueno, en vez de tardarse cuatro años, de repente se tarden dos. O de repente, en vez de tardarse ocho en ser profesionales y todo ese tema, se tarden cinco o cuatro. Entonces, yo creo que una de las cosas más importantes es ese tema de empezar con muy poquito dinero para que no te cueste tanto esa experiencia. Y una vez que desarrolles esa habilidad y entiendas de que sí eres bueno haciendo esto y entiendas el ciclo de negocio y todo ese tema, empiezas a escalar y empiezas a meter más plata de la vida real. O sea, de que tú agarres, si estás arriesgando 100 dólares, 50 dólares, 20 dólares, lo que sea que sea para ti, que tú ese dinero que estás arriesgando no dependas del trading para conseguirlo de vuelta, sino que simplemente digas, oye, yo sé que un día de trabajo mío, dos días de trabajo mío, cinco días de trabajo mío cubre la pérdida que voy a aceptar acá. Y eso te va a dar una sanidad mental a cómo tú te aproximas hacia el riesgo, te vuelves un poquito más tolerante al riesgo. Y yo siempre he creído que mientras más bajo size estés, o sea, mientras menos comprometido tengas tú de dinero en una transacción, más involucrado estás en lo que está haciendo realmente la acción. Y no lo que está haciendo tu P&L, o sea, no lo que está haciendo, si estoy ganando plata, perdiendo plata. Estás viendo el gráfico, estás viendo, estás entendiendo lo que está pasando en la acción de precio, estás entendiendo lo que está pasando en, sea lo que traes ideas, si traes futuros, si traes acciones, si traes lo que sea. Estás entendiendo lo que está haciendo el instrumento y quieres aprovechar lo que está haciendo ese instrumento. No estás perdiendo, estoy ganando, estoy perdiendo ese corazón a mil. Entonces, mientras más pequeño tú tengas el size en relación a lo que tú estés dispuesto a tolerar en cuanto al riesgo, va a ser muchísimo más fácil tú poder analizar todas estas cosas. Pues, mira, traders, apunten esto, porque eso es una de las cosas más comunes, ¿no?, que me dicen que les genera una enorme ansiedad hacer una entrada que, en cuanto les toca esto, es la muerte para ellos y creo que es por una mala gestión de riesgo, porque no tienen una, o porque obviamente invierten lo que no están dispuestos a perder. Y ese es uno de los grandes problemas. Tienes toda la razón y también sabes que yo añadiría eso, el significado que tú le das a la pérdida. Porque si tú le das un significado a la pérdida que es una maldición de que no sé nada, de que no entiendo nada, obviamente tú no vas a generar una adversión a las pérdidas muy fuerte. Pero yo, por lo menos, cuando veo pérdidas, yo veo oportunidades de ajustar mi sistema, por ejemplo. ¿Qué haces tú de eso? Cuando tienes una pérdida, Eduardo, ¿tú qué haces? O sea, ¿tienes alguna rutina o algo? Yo tengo pérdidas todos los días, a toda hora, a todo momento. Entonces, como que yo estoy muy acostumbrado a perder. Y como que entiendo que mi pérdida es como si tú tuvieras un negocio. Imagínate que tenemos esa pizzería que estábamos hablando. Y si tú no quieres asumir pérdidas, es como si tú no le quisieras pagar a los empleados. O tú no quisieras pagar el local. O sea, obviamente tú en algún momento vas a desembolsillar algo de dinero para tú entender que tu sistema no es infalible. Porque ningún sistema tiene 100% de efectividad y 2 a 1 al risk reward. Eso nunca lo vas a ver. Así que todo sistema tiene su downside. Todo sistema tiene su parte donde vas a perder dinero. Porque acuérdate que esto es un juego de probabilidades. Aquí nadie sabe lo que va a pasar. O sea, nosotros planteamos escenarios de cosas que han pasado antes. Y bajo unos fundamentos y unos criterios que determinan un sistema ya probado, ya backtested, ya haciendo todas esas cosas. O sea, tú tienes una expectancy, tú tienes un, en estadística, tienes una expectativa de cuál va a ser tu resultado si tú aplicas ese mismo sistema 150 veces en el año o 500 veces en el año o 1.000 veces en el año. Entonces, en ese sistema tú vas a tener pérdidas. Y esas pérdidas lo que denotan es, bueno, yo estoy dispuesto a asumir esta pérdida porque este escenario puede darme esto. Y lo importante en ese sentido es tratar de justificar tu riesgo. O sea, si tú estás arriesgando 100 dólares, mínimo deberías de estar apuntando a 200 dólares. O si tu sistema es un sistema de percentage winning rate, de alto porcentaje de acierto, tú podrías buscar el 1 a 1, tú podrías justificar 100 dólares por 100 dólares. Pero porque ese sistema te da un porcentaje de acierto de 75, 80%. Entonces, dependiendo de tu personalidad, tú vas a adaptar ese sistema a tu personalidad, no adaptar tu personalidad a un sistema y tratar de entender de que, bueno, de que ese sistema va a tener pérdidas. Si tú tienes una racha muy negativa, por ejemplo, a mí me ha pasado que estos días, hace como un mes, algo así, perdí como el 15% de mi cuenta. Y eso es algo que no está en el sistema. Eso es algo que el sistema me dice, no hagas eso. Y aún así lo hice. Y ahí tú ves que la pérdida, lo que te está diciendo es, hey, aquí hay un problema. O bien el sistema está mal, porque el mercado, las condiciones de mercado cambian a cada rato y tú tienes que ser lo suficientemente resiliente como para adaptarte rápido a esos cambios. O puede ser que tú estés loquito, estés pensando en lo que eras, estés tratando de sacar plata del mercado, estés en un momento emocional inestable, donde tienes problemas con tu novio, con tu novia, con tu esposa, con tu esposo, con tu hijo, con tu hermana, con tu mamá. Y eso hace que se te desestabilice ese control emocional y empieces a ejecutar lo que eras que no tienen sentido. Entonces, esas pérdidas lo que hacen es develarte lo que tienes que ajustar. Entonces, tener pérdidas es bueno, porque la pérdida es un red flag que te está diciendo, hey, no estás aplicando esto bien. O mira, el mercado, el ambiente de mercado no está para aplicar el sistema que estás haciendo. Entonces, cambia algo, ajusta algo, para que nuevamente puedas ver si ese sistema está en resonancia con el mercado. Las pérdidas son hiper importantes, asumirlas y darle un significado apropiado para lo que es el trading. Imagínate, si estamos pensando que si perdemos plata es porque somos malos haciendo lo que hacemos, nunca vas a poder hacer trading porque esto requiere que pierdas dinero para entender que el sistema está de acuerdo con el mercado. Ya, es muy cierto. Y bueno, ya que estás tocando un poco el tema de las emociones, ¿en qué momento tú empezaste a trabajar tu mentalidad? ¿O en qué momento te diste cuenta de que el trading iba más allá de un análisis técnico? Yo creo, mira, yo siempre he sido como muy fanático de estas cosas de mindset y tal y por eso he hecho muchas cosas que sí de eso, de Tony Robbins, de Dispensa y me leo un montón de libros de esos. Yo creo que es al revés, o sea, la gente piensa que tiene que tener resultado para poder dedicarse a este tipo de cosas y es al contrario, o sea, es convertirte en la persona que quieres ser primero y el resultado va a venir. Entonces, esto es extremadamente complicado porque no tenemos certeza de que eso que estamos haciendo te va a dar ese resultado porque queremos certeza, nosotros queremos que nos garanticen de que si yo, como los empleos, que los empleos, lo bonito del empleo, mucha gente destruye el ser empleado, que eso a mí me parece una estupidez porque al final tú estás intercambiando unas cosas por otras y el tema del empleo es que si bien estás sacrificando varias cosas, tú estás recibiendo algo que el emprendedor y el que no está empleado no tiene, que es certeza. O sea, la certeza de que tú, yo si voy a la oficina y hago esto y esto que está escrito en papel, yo voy a recibir el 15, el 30, esto. Eso es algo que nosotros no tenemos, eso es algo que el emprendedor o el trader no tiene nunca. Entonces, esa certeza es muy complicado tú poder tenerla para poder hacer lo que tienes que hacer para ser trader profesional y trader rentable. Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes que tener una confianza, así como una, ¿cómo se llama eso? Un dogma de fe, así como ciegamente confiar en que realmente el proceso que tú estás haciendo te va a llevar ahí. Y yo creo que eso fue lo que a mí me hizo click con el tema de la mentalidad, que antes que tú no generes esa mentalidad, tú no vas a poder ser rentable. No quiero ser determinista porque de repente puede haber gente que le pase, pero sí quiero que a ustedes les sea más fácil esto y si ustedes buscan el camino fácil, para mí el camino fácil es construirse primero como esa persona que quieren ser. Imagínense ese trader rentable del 2026, del 2025 y vean qué hábitos tiene ese trader, vean cómo camina ese trader, cómo se viste ese trader, cómo son sus mañanas, cómo son sus tardes, qué hace cuando termina el mercado, qué hace cuando está en una operación, cuál es su comportamiento, qué libros lee, qué contenido consume, si ve Netflix, si no ve Netflix, si tiene novia, si no tiene novia, si está casado, si tiene hijo, y proyectense ahí y tráiganselo acá y digan, ok, este tipo que soy yo en tres años, en un universo paralelo de que realmente el tipo logró ser rentable, me traigo para acá esos hábitos y todo ese comportamiento y trato de aplicarlo ahorita. Esto pasa mucho, no sé si a ti te ha pasado, pero mucha gente dice cosas como, no, yo cuando tenga plata, yo quiero ayudar gente, pero ¿por qué no empiezas ahorita a ayudar gente? O sea, ¿por qué? Porque no tengo plata, pero es que no necesitas plata para ayudar gente. Si tienes 20 dólares, tú puedes ayudar gente, pero es que no tengo ni los 20 dólares, suelta esos 20 dólares para que tú veas, que empieza todo eso a fluir, ¿no? Entonces, yo creo que mucha gente lo que busca es como esa certeza. tú muy probablemente también has escuchado estas cosas como que, ajá, ¿y cuánto me garantizas que yo voy a hacer? Sí, no te puedo garantizar nada a ti, o sea, es que... Sí, es verdad. Sí, eso es como un entrenador de gimnasio que te garantice que vas a estar fit si contratas su asesoría. No, es lo que va a darte herramientas, es lo que va a darte una serie de hacks o de cosas que tienes que hacer para enfocándote en el proceso y no en el resultado. Vas a conseguir algo, pero si tú no lo aplicas, si tú no comes bien, si tú no vas al gimnasio, si tú no haces lo que tienes que hacer, es imposible que te puedan garantizar algo. E incluso puede pasar, y esto a mí me ha pasado, hay gente que tiene un año haciendo lo mismo, haciéndolo muy bien, haciéndolo perfecto, haciéndolo como tiene que hacerlo, y de repente puede que no tenga el resultado en ese momento. Entonces, muchas de las preguntas también son ¿hasta cuándo yo intento si esto realmente es para mí? Y eso viene con la mentalidad, viene con el tema de, bueno, es una vocación para ti esto, tú estás seguro, tú estás 100% seguro que esto es para ti. Si tú estás 90%, esto no es para ti. Es algo, es una carrera extremadamente retadora. Si tú estás dudando esto, mi recomendación es ve a tomar aire, ve a un monte bien lejos, a una montaña bien lejos por ahí y empieza a reflexionar a ver si realmente esto es para ti y hasta que tú no estés convencido 100% de que esto es para ti, no lo hagas porque es algo que va a demandar muchísimo de ti como persona, como profesional. Entonces, ¿qué es la profesión más difícil del mundo? No, yo creo que un médico tiene 10.000 veces más extra que yo, pero si bien es cierto que sí requiere un manejo de estrés muy particular, requiere que tengas hábitos muy particulares, que tengas una personalidad muy particular y no quiere decir que esto esté determinado para cierto tipo de gente, pero sí es muy importante que ustedes tengan eso en la cabeza de, oye, si realmente quieren hacer trading, entiendan que requiere y esto va a demandar de ustedes ciertas características que las tiene el trader que son ustedes mismos en 2025, ya las tiene, tráiganselas para acá y hagan el reverse engineer de lo que el tipo está haciendo. Así es, así es, y es muy cierto Eduardo porque me doy cuenta que todo trader que ha logrado el éxito, la rentabilidad tiene mentalidad, tiene una buena mentalidad, incluso he hablado con traders que inconscientemente, inconscientemente, ¿no? porque ya tienen así desde niño su programación, hacen una serie de cosas que no hace el resto, tienen una serie de hábitos y una mentalidad que no tiene el resto y me doy cuenta de eso. Yo te voy a decir un cuento, yo voy mucho a congresos y a muchas cosas para reunirme con traders traders. En un room, en un cuarto de, no sé, 500 personas probablemente, de las cuales 200 eran traders profesionales, rentables, unos salvajes, uno más salvaje que otro. Yo habré hablado con, no sé, 100 y de esos 100 con los que hablé, una muestra interesante de los 200, ninguno, escúchame esto, ninguno hacía lo mismo a nivel técnico, ninguno. O sea, uno, incluso que tradeaban el mismo activo, o sea, si tradeaban small caps, por ejemplo, uno hacía shorts de mean reversion, otro hacían longs de hacia abajo, otro hacían otros. Tipos de técnicas distintas y tipos de estrategias distintas. Ni uno hacía lo mismo, ni uno. Pero, ¿qué sí tenían en patrón y qué sí concordaban todos? La mentalidad, el control de emoción, el control del estrés, o sea, todas esas cosas sí tenían algo en común, o sea, mira qué interesante que nosotros en esta industria de la educación, por así decirlo, nos estamos enfocando en las gráficas, en cómo vender, cómo comprar, qué obviamente tiene que pasar, porque es como el ejemplo del fútbol, obviamente tienes que saber cómo jugar esto, tienes que saber cómo leer el precio, tienes que saber qué acción elegir, obviamente, pero eso lo sabe todo el mundo, o sea, todo el mundo sabe hacer trading en verdad, porque es la cosa más simple del mundo. La diferencia entre el tipo que es rentable y el tipo que no radica en la mentalidad, todo el mundo, eso es como, no sé si has escuchado ese tema de que, bueno, hay que hacer metas porque las metas tienen que ser concretas y tú tienes que tener metas, a ver, la gente que es exitosa tiene metas y hizo las metas, la gente que no también tiene metas, entonces, la meta no es el elemento diferenciador, pero es el elemento que tienen que tener los dos, entonces, bien, tienes que saber hacer trading porque la técnica es, tienes que saberla, tienes que entender eso, lo que te va a diferenciar no es la técnica, lo que te va a diferenciar no es leer mejor el precio, ni comprar mejor, ni usar estos aparatos para comprar y vender más rápido, nada de eso te va a ayudar a ser rentable, lo que realmente te va a ayudar a ser rentable es tener esa mentalidad de gente sobresaliente que la vas a tener que tener tanto en trading como en entrepreneurship como en siendo empleado como siendo atleta, o sea, yo creo que en este tipo de profesiones que demandan ser outstanding, outstanding, demandan ser como sobresaliente, demandan ser como, acuérdate, en el trading el 90%, 85% de las personas pierden dinero, o sea, obviamente tú para ser rentable tienes que sobresalir del resto, ¿cómo haces eso? Bueno, yo creo que eso se hace a través de la mentalidad. Así es, ¿y qué opinas Eduardo del trader? Porque esto lo veo muchísimo, que se intenta como autoengañar diciendo ahora sí voy a ser disciplinado en el trading, pero resulta ser que en su día a día no es tan así, entonces es como ese autoengaño de que ahora sí lo voy a hacer bien, ya voy a ser disciplinado, no necesito nada más, ¿has visto de esto? Todo el día, este, mira, te voy a echar otro cuento, yo he sido bastante consistente en los últimos cuatro años, desde 2019, bastante consistente, este, obviamente con sus diferencias en cada año, todo ese tema, pero he sido un trader bastante consistente, en el momento que yo empecé a hacer ciertas cosas que demandaban disciplina en mi vida cotidiana, ejemplo, hacer ejercicio, ejemplo, leer, ejemplo, hacer cosas, yo por ejemplo empecé a hacer hace un año un reto que se llama el 75 Hard, que es 75 días hacer dos, dos tandas de ejercicio, uno tiene que ser outdoor, o sea, sin techo, este, tienes que tomar un galón de agua todos los días, tienes que leer 10 páginas de un libro, tienes que tomarte una foto de progreso, no puedes tomar alcohol y tienes que cumplir con una dieta sin cheat meal, podrás imaginar lo que requiere eso a nivel de disciplina, yo desde que empecé a hacer esas cosas y tú ves mi curva de profit, o sea, si ves mi curva de equity, que es lo que yo he ganado en trading, que es como se mide la productividad en el trading, lamentablemente para nosotros los traders, como los arquitectos les evalúan por el tipo de proyecto que hacen y la casa, bueno, para los traders los evalúan por el profit que hacen, tú ves mi curva y es absurda cuando yo empiezo a hacer ese tipo de programas y estoy en ese tipo de programas, mi curva de equity es absurda, o sea, mi curva de productividad es absurda porque esa disciplina que tú tienes en tu vida cotidiana la vas a trasladar al trading y ese gustanito que te come cuando dices no, baja el stop o no, no tomas profit acá o no, toma profit acá porque se te puede devolver y todas esas cosas salte de tu plan todas esas cosas tú callas esa voz porque tú estás acostumbrado ya a tener una disciplina en tu día a día entonces se hace mucho más fácil si tú eres una persona disciplinada en tu vida aplicarlo al trading y es algo que es difícil de hacer pero es simple es verdad te pones a ver yo siempre digo que es tan fácil de hacer que por eso no se hace claro es que es muy simple quizás sea difícil pero es muy simple o sea los pasos están ahí todo está ahí tú simplemente tienes que jalar el gatillo y la cosa está que jalar el gatillo implica perder dinero implica enfrentarte a demonios que no te quieres enfrentar que al final te terminas enfrentando a demonios peores porque no asumiste la pérdida y bla bla este al final lo que tú acabas de decir de ese trader que ya si voy a ser disciplinado y todo ese tema al final todo se reduce a que si tú quieres ser disciplinado en esto tienes que ser disciplinado en otras cosas o sea tú no puedes ser una persona esa imagen que tiene el del trader con Hollywood del cocainómano que llega se mete cocaina no hay nada más lejos de la realidad de lo que es un retail trader de repente el institutional no sé si sea así yo no he estado en la parte institucional pero el retail trader requiere una concentración sobresaliente es como ser un atleta pero imagínate que no estás corriendo sino que no es un atleta mental entonces requieres una preparación para eso si un atleta se prepara entrena come bien hace todas estas cosas porque el trader no lo haría o sea el trader requiere una preparación élite para tú poderte desempeñar a nivel élite si quieres desempeñarte a un nivel amateur de que esto sea un hobby para ti está bien pero si tú quieres llegar a un nivel alto un nivel élite tú necesitas esa preparación como si fueses un atleta entonces cierta manera yo creo que eso ayuda muchísimo a trasladar esa disciplina a las pantallas claro que sí con el tema Edward de tu gestión emocional por ejemplo algo muy recurrente en los traders que me dicen a diario es que la avaricia la ansiedad el miedo muchas veces me paraliza y todo el tiempo me están diciendo de eso que son un cúmulo de emociones todo el tiempo que bien sea que les hace anticiparse a sus entradas o que se paralizan o esa falta de seguridad en ellos mismos que para mí también hace parte de creencias limitantes pero al final son emociones son emociones que los traders tienen tú cómo gestionas esas emociones en tu operativa mira primero a la gente que esté sintiendo eso es normal o sea yo capitalizo de las emociones de los demás porque lo que hacemos es esto es psicología de las masas si tú entiendes el juego como tienes que entenderlo tú tienes que entender de que aquí bueno depende del mercado también hay mercados que tienen un poco más de high frequency trading que otros pero generalmente el retailing actúa con mucha emoción y tú capitalizas esa emoción el trader profesional al final capitaliza de esa emoción de otros yo creo que la experiencia es lo que te da eso o sea yo creo que es inevitable que tú sientas esas cosas porque somos humanos y lo importante que esto yo lo hablaba con un amigo mío que también es trader y y yo le decía es que perdón perdón pero es que te vuelves un maldito a nivel personal porque te vuelves un pépano de hielo o sea yo trato de separar mi mi carácter mi mi personaje de trader del personaje que está fuera de las pantallas y trato de separarlo pero a veces el ser témpano de hielo aquí el ser esa mentalidad de serial killer que tienes que tener aquí esa mentalidad de sangre fría que tienes que tener aquí a veces se pasa a otros a otros ámbitos de tu vida y no es tan apropiado porque en tu vida si tienes que ser una persona apasionada si tienes que ser una persona amorosa si tienes que ser una persona que siente emociones aquí no aquí tienes que ser una persona que en lo absoluto siente emociones entonces yo creo que eso el reto que tienes no es de no sentir emociones aquí es de separar el hecho de que aquí no sientas y allá sí porque a veces se confunde y a veces si tú eres muy apasionado en tu vida yo tengo este amigo es actor y te podrás imaginar que tiene las emociones a flor de piel y cuando llega a las pantallas ¡vum! ¿sabes? pasa toda esa carga emocional ahí y es un y es un rollercoaster para él de igual manera a mí me pasa pero del otro lado a mí me pasa ya yo estoy muy acostumbrado a mí la verdad o sea mi perder plata a mí ya yo estoy muy detached yo estoy muy como desaprendido de del dinero acá yo veo como puntos yo digo ah mira hice mil puntos o 500 puntos o 10 puntos voy a arriesgar 10 puntos para ganar 20 o sea esa es como la mentalidad yo no digo con lo que hice hoy voy a pagar mi casa o con lo que hice hoy voy a no o sea estoy totalmente desentendido del dinero entonces tengo un componente emocional que es bastante obviamente también me dan mis loqueras ¿no? como todo el mundo pero la mayoría de las veces y el día a día mío es muy de poca emoción sino ninguno y el reto mío está al revés el reto mío es voltearme aquí salir de esa puerta y tratar de establecer relaciones con personas que yo no sea un serial killer para ellos ¿ves? yo creo que por eso es muy importante el tema comunidad a nivel de trading o sea si tú haces esto solo te vas a volver loco si tú tienes una comunidad que te apoya que te aporta que tienes gente que socializas en cierta manera entiendes que hay esa frustración también la tiene el otro también esa frustración mucha gente de repente me ve a mí como referente por razones obvias y piensa que uno no tiene esos problemas y es todo lo contrario se hacen peor aún los problemas porque como te digo ya tú tienes el resultado en la mano entonces ¿por qué tú estarías deprimido por algo si tienes el resultado en la mano si agarraste lo que quisiste bueno entonces empiezan a salir cosas como que coño mi peer con el que yo empecé mi amigo con el que yo empecé hace ocho años el carajo está haciendo no sé un millón de dólares al día y yo no entonces te frustras o mira hice este tremendo trade y compré en dos dólares y vendí en dos cincuenta wow qué trade y llegó a cuatro se dice wow he podido hacer lo mejor entonces yo creo que todas esas cosas el hecho de normalizar que esa frustración es común y es algo que vas a tener que lidiar con eso yo creo que eso ayuda mucho y creo que eso esa vulnerabilidad que no vas a verla en redes sociales porque aquí todo el mundo está vendiéndose como el más wow del planeta y para vender más cursos yo creo que esa vulnerabilidad se debería de tener más en las comunidades porque eso es lo que hace que el que coño el que esté sintiendo que no está haciéndolo tan bien diga mira el tipo que también está haciéndolo bien coño también tiene este problema y también lidia con eso y bueno obviamente no sé se limpiarán las lágrimas con billetes de 100 dólares podrán verlo así que no es así pero podrás verlo así pero al final tiene la lágrima también y tiene esa frustración también y tiene que lidiar con eso entonces yo creo que tienen que tomárselo con calma porque la experiencia les va a hacer que esas emociones que sienten en el momento se disipen poco a poco no quiere decir que no las sientan pero yo las veo yo digo aquí estoy siendo greedy ah mira aquí estoy siendo avaricioso entonces como yo actúo si yo voy a ser avaricioso bueno debería actuar así pero estoy observando mi avaricia no es que no la siento es que simplemente la identifico veo que está que está pasando por eso la meditación es muy importante para que tú bueno tengas ese nivel de conciencia para que sepas que está pasando y tú tengas esa ese playbook o ese como biblia de armas que puedes usar para aplicar ciertas cosas y esa emoción tú la veas pasar y no caigas en esa en ese trigger de de operar mal estás greedy y no te quieres salir o qué sé yo ¿cómo trabajar el apego a los resultados? el el trader que está tan apegado a un resultado o más bien también al dinero que tiene ese apego tan brutal y que muchas veces digo yo que el trader opera con dinero asustado y es lo que sucede con muchos ¿no? mira mira a ver a ver hay un librito aquí que se llama Upwood Carry Water básicamente ese librito te dice que y esto esto es una conversación muy interesante ¿qué será mejor? ¿la gente que está orientada a resultados o la gente que está orientada a proceso? si tú te orientas a resultados tú eres el típica típica persona overachiever que que va y busca una meta y se revienta y hace todo lo que tenga que hacer para lograr esa meta y están otro tipo de personas que son las personas que están orientadas al proceso como te decía antes tú si estás orientado a proceso tú tienes que tener una confianza innata y brutal de que lo que estás haciendo te va a llevar al resultado eventualmente pero el hecho de tú estar orientado al resultado y orientado al proceso y disfrutar ese proceso y realmente entender en qué etapa de tu proceso estás realmente entender qué es lo que hace en tu proceso que te conviertas en mejor trader día a día de que tú todos los días tú trates de hacer 1% mejor de lo que fuiste ayer todo eso va siendo algo que se llama compounding que lo vemos mucho en finanzas eso es cuando tú ganas 1% todos los días que le pasa a esa cuenta esa cuenta se dispara porque hace el efecto compounding como dices en español compounding es como interés compuesto ¿te acuerdas? vale, vale sí interés compuesto ese interés compuesto va sumando y sumando y sumando entonces yo creo que si tú estás pegado al resultado tú estás muerto así mismo y yo soy muy determinante en eso porque yo veo mucho trader no rentable mucho y veo pocos traders rentables y una de las cosas que veo más importante es el trader rentable está orientado al proceso el trader rentable no está pendiente de que si hizo 500 o si hizo 300 o si hizo 50 él está pendiente si cumplió su plan él está pendiente de si el mercado está adaptándose al sistema que le está haciendo él está pendiente si está ejecutando exactamente lo que él está diciendo en su sistema que funciona entonces fíjate que nada de eso tiene que ver con que tú ganes plata o pierdas plata tú tienes que saber que tu sistema va a tener un expectancy de que probablemente ganes plata o pierdas plata en un día pero si lo aplicas por un año repetidas veces ese sistema te va a dar dinero yo creo que estas cosas es muy importante entenderlas y sobre todo que ames lo que estás haciendo o sea si tú no te despiertas los lunes vuelto loco porque el mercado se va a va a abrir y tienes tres días que tienes dos días que no lo vas a lo has visto abrir y no te genera esa curiosidad y esas ganas y esas ganas de despertarte temprano que se yo en España no pero aquí en Estados Unidos tienes que sobre todo si estás en West Coast California que se yo tienes que levantarte temprano para eso y tienes que hacer un sacrificio si tú no te emocionas hacer eso te va a costar mucho más no digo que que no puedas lograrlo pero si te va a costar un montón más del que el enfermito que tiene ocho años en esto y está así los lunas en las seis de la mañana esperando que abra el mercado claro yo sí creo que es muy importante que esas personas que están tan atadas al resultado tienen que desprenderse de eso y tienen que confiar un poco más en que lo que están haciendo realmente les va a funcionar en un largo plazo así es crees que algo que influye a los traders es justamente eso que no confían en sí mismos que que creo que en su mayoría también proviene de creencias limitantes ¿no? y creo que muchos traders vienen con tantas creencias limitantes que al final eso es lo que les termina acondicionando su operativa mira yo voy a ser un poquito controversial aquí que me van a matar no importa que me maten fíjate yo creo que es latinoamericano yo soy latino pero que más caraqueño y me muero pero yo he vivido un tiempo aquí en Estados Unidos y yo he visto la diferencia entre la mentalidad anglosajona vamos a decirlo así y la mentalidad latina ¿qué pasa? ¿cómo se forman nuestros países en Latinoamérica? hay dos cosas que yo veo la primera es que acuérdate que vienen muchos de nuestros abuelos o de la gente que forma la vamos a decir la modernización en Latinoamérica gente que viene de la guerra gente que viene de la segunda guerra gente que viene de la gracia española que se yo van a nuestros países y que se traen de esa guerra carencias no sé si en tu casa pero en mi casa por ejemplo coño sobra pan mételo en el congelador o sea guardando ¿no? arrópese hasta donde se llegue la cobija mijito o sea incluso hasta temas religiosos o sea si ves el catolicismo yo soy católico por cierto no me vayan a creer pero yo toda la vida escuché en la iglesia en el padre diciendo es más difícil que un camello entre por el hueco de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos también escuché mira y ese que está ahí oye ese tiene plata bueno ese es ese corrupto que tiene plata ese es ese corrupto ese es algo alguien jodió entonces con el perdón de la palabra este y tú dices oye qué interesante que que el latinoamericano en general no quiere decir que todo el mundo sea así pero en general el latinoamericano tiene ese componente carencia en oye en su día a día y eso genera algo que se llama conflicto de interés cuando tú estás haciendo esto y tú dices yo quiero ser millonario yo quiero ser rico y de repente te viene ese pensamiento de que ser rico es malo ser rico no va a entrar en el reino a los cielos que ser rico vas a joder a alguien wow eso inconscientemente obviamente genera un interés y empiezas a autosabotearte en hacer estupidez si tú ves al gringo que si ves todas las los rankings y todas las cuestiones de trading públicos tú vas a ver que los tops siempre son anglosajones no estoy diciendo que que no podemos serlo por supuesto que sí pero simplemente para que noten esa diferencia esos tipos tienen abundancia toda completa en la cabeza esos tipos te están pensando de otra manera de cómo cómo percibir dinero y piensan más bien que tener dinero es bueno porque pueden hacer muchas cosas tener dinero es un magnificador es como una lupa si tú eres bueno el dinero te hace más bueno si tú eres malo el dinero te hace más malo entonces yo creo que es muy importante el tema de la mentalidad y nosotros como latinos tenemos que desprendernos de muchas creencias que no nos sirven para ser exitosos y que y que bueno obviamente puede haber mucho privilegiado en latinoamérica que la tenga por supuesto que sí pero en general somos como cultura tenemos esos retos que tenemos que superar y yo creo que tenemos que que ir en contra de eso si queremos ser traders exitosos tenemos que ir en contra de ese inconsciente de esa de esa vocecita diciéndonos arropes hasta donde que llegue la cobija este así es sé precavido no tomes riesgos este si vas tengo un empleo estudia para que tengas un empleo y ese empleo te 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 lleva a sobrevivir que sé yo todas esas cosas que que hacen que seas tan adverso al riesgo y tan desconfiado en en cosas que parecen ser muy buenas y crees que no lo son así es así es eduard al día de hoy tú con esa mentalidad que tienes que que obviamente es gran parte de lo que te ha llevado el éxito al éxito a la rentabilidad en el trading cómo ves el dinero para ti el dinero qué significa qué significado tú le das al dinero qué interesante pregunta esa es una de las preguntas que yo más le he hecho a a traders que son exitosos si te soy sincero para mí el dinero ha empezado a tener menos significado que antes en mi vida o sea a medida de que yo le tomo menos importancia al dinero porque tengo la seguridad de que va y viene o sea como va se puede ir o como viene se puede ir o como va puede venir este desde que pegado sí desde que tengo esa como ese entendimiento de que al final todo viene de adentro hacia afuera porque incluso fíjate yo conozco muchas personas que tienen mucho dinero en la cuenta y tienen miedo de que se les acabe y conozco muchas personas que no tienen un peso y viven como si fueran millonarios entonces fíjate que el dinero yo creo que es una cuestión mental de cómo tú quieras llevar tu vida y yo al final yo estas cosas que hago este yo vivo como yo quiero vivir siempre yo vivo como quiero vivir se me da la gana y me da no sé a algún lado y oye para mi familia que se yo yo no pienso o sea si me costó tanto me costó esto me costó lo otro pero me pude asegurar un know-how y una habilidad que me permita incluso si me provoca quedarme en mi casa y ya y no salir y no hacer nada que no requiera dinero también ser feliz entonces yo creo que el dinero es una cuestión muy subjetiva de cada quien creo que es una herramienta espectacular para poder hacer las cosas que tú quieres hacer y creo que definitivamente es un magnificador o sea si tú eres bueno por dentro y si tú quieres ayudar gente y si tú este quieres hacer el bien y si tú coño eres parrandero o qué sé yo o lo que sea con plata vas a ser más rumbero vas a ayudar más gente vas a hacer más cosas así si tú eres una persona avariciosa si eres una persona que más bien quiere hacerle daño a la gente o lo que sea con plata vas a ser villano total y he conocido personas así que 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 al final terminan incluso se les ve un poco esos rasgos de tacaños y cuando tienen más dinero se les magnifica es brutal por eso es una lupa o sea el dinero es una lupa y yo creo que tenemos que quitarle ese poder en cierta manera maligno que 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 tenemos en concepción del dinero yo he escuchado mucha gente decir no yo yo no hago negocios con familia porque eso trae problemas porque el dinero trae problemas pero todo lo contrario el dinero lo que tiene que traer es abundancia porque traería problemas este y bueno creo que lo que tienes que hacer es alinearte con personas que tengan ese ese concepto de dinero más elevado y por eso para mí es importantísimo el hecho de tú juntarte con gente apropiada para que puedas alcanzar lo que quieres lograr o sea si tú estás haciendo trading y estás con pura gente al lado que te está diciendo que eso es una estafa que si eres tarado ¿por qué metes plata ahí? ¿y por qué pierdas el tiempo en eso? no lo vas a lograr ¿cómo manejar eso Eduardo? porque eso es algo también muy común en muchos traders que me dicen Lili ¿qué hago yo con el tema de que mi propia familia son los que me están ahí machacando todo el tiempo que para qué estoy en el trading que eso es mentira ¿cómo puedo gestionar yo eso cuando es mi propia familia? yo creo o sea a todos nos pasó eso una vez y después le van a estar pidiendo consejos de cómo hacerlo y te van a estar pidiendo consejos de ese tema pero yo creo que lo primero que tienes que hacer es entender de dónde viene esa preocupación o sea alguien que te ama no te va a decir algo por mal te lo está diciendo por desconocimiento y por sus propias limitantes que tal vez que como piensan que ellos no lo pueden lograr quieren cuidarte en cierta manera de que tú cometas un error entonces yo creo yo creo que lo primero que tienes que ver es que esa persona no te lo está diciendo por mal ni te lo está diciendo porque sea malo o lo que sea o porque quiera verte a ti en un lugar que amerite tú no sé que sea malo para ti creo que entender eso primero y después yo creo que es importante involucrarlos o sea si realmente te importa esa persona yo creo que es importante involucrarlos en esta locura este es muy importante tener alguien al lado que realmente te apoye en lo que estás haciendo y si no creo que las comunidades existen para eso o sea buscar siempre gente que esté en tu misma como resonancia a nivel de de mentalidad y y tratar de que esa resonancia te ayuda a alcanzar lo que quieres o sea si tú estás con gente que que lo que está diciendo es que el trading no sirve bueno no vas a no vas a pretender de que el trading te va a servir porque estás oyendo todo el tiempo que el trading no sirve en cambio si estás con gente que lo ves haciendo 5 mil dólares en tu cara todos los días en cierta manera tú dices oh si se puede lograr o sea cómo piensa este tipo a ver qué está diciendo a ver yo yo veo yo he visto gente en mi cara en mi cara hacerme 300 mil dólares una sentada entonces yo esa seguridad que tengo de que esto funciona hace que que mi seguridad o sea gracias a otras personas hace que mi seguridad aumente entonces si imagínate si yo me juntara con gente que piensa lo contrario o sea obviamente mi seguridad no va a aumentar y yo no voy a poder lograr lo que quiero lograr así es así es eso creo que es muy importante el tema de la seguridad no porque un trader que no está conectado para empezar con la energía del dinero que tiene creencias limitantes y que encima tiene esas esas inseguridades no creo que son los ingredientes perfectos para no lograr rentabilidad por mucha técnica que tenga entonces es es súper importante esto ¿qué hábitos crees tú para un trader que recién esté iniciando esto incluso para los que lleven mucho tiempo y nunca hayan trabajado su mentalidad ¿qué hábitos iniciales podría tener este trader para empezar a trabajar esa parte de la disciplina de su mentalidad ¿tú qué recomendarías? A mí me gusta mucho el journaling journaling es luego de que tú hagas trading que tú primero lleves tus estadísticas de lo que estás haciendo y evalúes esas estadísticas de lo que estás haciendo pero también aparte del análisis cuantitativo que sería la estadística también hacer análisis cualitativos de lo que es tu gestión de lo que es tu performance tu desempeño y yo creo que eso es clave o sea si tú tienes como hábito hacer journaling y hacer las estadísticas y entender un poco lo que estás haciendo yo creo que eso over time o sea como en tiempo de tiempo en tiempo va a mejorar va a mejorar tu desempeño va a mejorar todos los ajustes que hagas los va a mejorar tu experiencia la va a mejorar y yo creo que ese si me dijeras uno sería ese y de repente para oye tener esa tranquilidad yo creo que hay dos cosas importantes la meditación para mí es muy importante últimamente yo no la he estado haciendo pero a mí me ayudó muchísimo practicarla muy en sabes me puse muy 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 serio con ese tema hace tiempo y como que me quedaron ciertas cosas de eso y para mí es importantísimo hacer ejercicio ¿por qué? porque acuérdate que nosotros somos gestionadores de de estrés y así es cuando uno tiene estrés el cortisol el cuerpo se te llena de cortisol la única manera de tú tratar de deshacerte de ese cortisol es haciendo ejercicio entonces si tú haces ejercicio ese cortisol se desprende un poquito del cuerpo y tú dejas ese estrés y no vas vas acumulando entonces yo creo que esas tres cosas para mí son importantísimas si tú quieres ser trader profesional desempeñándote en un nivel alto así es ¿algún libro que recomiendes? Best Loser Win eso me lo acabo de leer espectacular de Howland Tom Howland creo que lo tengo por ahí pero ese libro para mí es uno de los mejores libros de trading que me he leído últimamente y el clásico Trading in the Zone de Mark Dalton clásico espectacular se habla bastante de hecho de las creencias limitantes y de las asociaciones que pueden hacer incluso de las resistencias a las reglas eso también es algo que noto bastante en los traders esa resistencia a crear reglas de trading y a cumplirlas que se resisten no les gusta y simplemente terminan haciendo lo que les da la gana en el mercado obviamente no van a obtener así ningún resultado pero que crees también que se debe a esa resistencia de los traders de cumplir con las reglas a pensar que son especiales y que no necesitan reglas y hasta que no se dan el golpe no entienden que necesitan reglas eso es todo para mí yo he visto mucha gente que yo le digo no es esto no es esto no es esto lo hace lo hace lo hace y hasta que no se dan el golpe porque el tema del trading es que tú puedes hacer lo que te da la gana y puedes ganar plata por eso es que no puedes estar apegado al resultado porque tú puedes hacer una estupidez tú puedes agarrar un perro y ponerlo aquí apretado botones puede que gane dinero en un día el tema está en el nivel sistemático que tú hagas eso si tú a nivel sistemático haces idioteces tú sistemáticamente vas a perder plata puede que un día ganes pero eventualmente vas a perder dinero en un largo periodo creo que las personas tienen que como decía un amigo mío tienen que labrar su camino de ladrillo o sea tienen que construirse su camino y entender de que si bien así tengas guías probablemente quieras experimentar las cosas a tu manera y bueno te vas a tardar más obviamente pero creo que eso es un componente humano del que muy complicado desligarse y aquel trader que quiere esas ganancias rápidas grandes ¿tú qué piensas de estos traders que que de la nada piensan que se van a comprar su lambo no son traders ni van a llegar a ser traders porque hasta que no cambien esa mentalidad a ver no has hecho trading lo suficiente para saber que eso no es así en el momento que tú haces trading lo suficiente vas a entender de que aquí al principio se pierde plata puede que ganes al principio pero en general casi siempre lo que vas a pagar es lo que yo le llamo un tuition al mercado es como pagarle la inscripción al mercado y esa experiencia que tú vas acumulando tú la vas pagando con las pérdidas entonces por eso es muy importante empezar con muy poquito dinero y dejar esa expectativa de hacer plata a un lado porque si aquí todo el mundo está para hacer dinero obviamente si esto no me retribuyera a mí a nivel de dinero obviamente muy probablemente no lo haría pero yo no lo hago por dinero yo lo hago por generar y desarrollar una habilidad que como consecuencia de hacerlo bien me da dinero entonces es muy distinto a esperar algo de mercado yo sé que yo en cualquier momento yo me siento acá y yo sé que yo puedo perder plata pero yo estoy ok con eso porque entiendo que es parte de mi sistema que es parte de todas estas cosas que hemos hablado así es crees que también afecta el trader que está pensando en grandes cantidades pero ni siquiera ha percibido pequeñas cantidades o ni siquiera en su día a día se sabe gestionar con poco dinero que no tiene buena gestión de dinero que no tiene inteligencia financiera y aquí voy a ir en contra de muchas cosas yo creo que eso es bueno o sea yo creo que si tú tienes un pero tienes que estar convencido no puedes no puedes decir no yo quiero un millón de dólares y ya o sea si tú quieres un millón de dólares y tú lo que tienes son mil en la cuenta trabaja y pártete el lomo para llegar a ese millón de dólares y realmente haz todo lo que tengas que hacer y todo lo que esté en tus manos para llegar a ese millón de dólares y lo que tienes son mil en la cuenta nadie está para decirte qué tan alto puedes soñar o sea en mi criterio eso es así lo único es que tú tienes que ser congruente con lo que dices o sea si tú quieres un millón de dólares tú tienes que comportarte como una persona que hace un millón de dólares y las personas que hacen un millón de dólares tienen una ética de trabajo particular tienen una disciplina particular tienen una mentalidad particular y tienes que convertirte en esa persona primero antes de llegar a ese resultado del millón de dólares entonces para mí claro qué bueno que haya gente que de hecho yo incentivo esas cosas yo siempre digo que el trading no es para sobrevivir el trading es para crecer y cada vez que yo escucho a alguien no mira yo no me quiero ser millonario yo lo que quiero es hacer para yo coño está tranquilo yo le digo no tú tienes que tener una grandeza en la cabeza para apuntar a que tú consigas un resultado sobresaliente porque si lo que quieres es los 50 dolaritos al día sin ser respectivo con los 50 dólares al día porque los 50 dólares al día es plata y requiere esfuerzo y requiere trabajo y mucha gente se parte el lomo por conseguir 50 dólares y si lo consiguiera aquí fuera las personas más felices del mundo pero el tema está en la expectativa que tú tienes al conseguir esos 50 dólares si tú apuntas a sólo 50 dólares tú no estás entendiendo para lo que es el trading o sea el trading en los mercados que nosotros tocamos al menos son mercados billonarios y hasta trillonarios al día donde hay movimientos increíbles donde yo veo riqueza pasar por mí todas las veces me cachetea sin dinero entonces el hecho de tener esa ambición y esa y esa esa visión de que tú quieres lograr algo yo creo que es muy bueno yo creo que eso de hecho tienes que tenerlo si quieres realmente ser elevado y sobresaliente en este tipo de profesiones sería más en este caso trabajar el tema de las creencias que en su sistema de creencias pueda estar ese millón de dólares que pueda creérselo porque al final mucha gente frustra por eso digo yo que se termina frustrando porque conscientemente o racionalmente quieren su millón de dólares pero internamente hay algo que no se lo terminan de creer por eso creo importante el tema de la congruencia o sea tú no puedes ser tú no puedes querer un millón de dólares y ser miserable por otras cosas o sea tú te tienes que comportar como una persona que va a tener ese millón de dólares y eso requiere unas características muy particulares de de hacer algo particular entonces es importantísimo que tú tengas congruencia porque si no vas a generar conflicto de interés y te vas a autosabotear entonces sí puede que haya cierta frustración porque quizás no es realista la meta pero es bonito tener metas irrealistas o sea es bonito soñar lo que tienes que hacer es luchar por lo que sueñas que no se quede ahí en que sea ay ojalá yo pudiera o bueno si viene buenísimo me dice la gente mucho yo no quiero ser millonario bueno pero si viene buenísimo obviamente si no lo buscas no vas a conseguirlo entonces yo sí soy muy soñador en ese sentido de creo en cosas irrealistas yo creo en cosas imposibles yo por algo soy emprendedor pues yo he montado diez mil vainas y de las diez mil vainas una ha funcionado pero fíjate que al final una funcionó y una es la que tiene que funcionar entonces yo sí soy partidario de impulsar ese ese ser irrealista que todo el mundo en la familia ve como que este loco que está haciendo muy probablemente ese ser irrealista pare en loco ok probablemente no va a parar en millonario pero todo que para en millonario fue un loco y una vez entonces para mí hay que incentivar la locura un poquito muy bien muy bien y el tema y el tema de trabajar un poco la paciencia que aquel trader que quiere rápidos resultados que quiere empezar y ya hacer ese trader consistente y rentable que 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 consejo le darías tú eh que se pregunte si quiere ser médico eh y que le diría un médico si está en sexto semestre el mes seis de su carrera y él le diga que él ya quiere empezar a hacer dinero como el tipo que tiene 20 años haciendo medicina y está operando y sea un este no sé un cardiólogo reconocido o sea tú tienes que mantener las expectativas como son tú no puedes si tú quieres ser trader tú tienes que entender que esto tiene un proceso así como cualquier otra carrera cualquier profesión y cualquier negocio entonces que tiene cierta curva de aprendizaje distinta a la de ser médico obviamente distinta a la de ser ingeniero lo que sea pero si es muy importante que entiendas que esa esa expectativa que tú tengas va a condicionar mucho tu comportamiento en el trading y y si tú estás muy atado a esa expectativa lo que va a pasar es que cuando esa expectativa no se logre tú vas a abandonar el trading y lo que va a pasar es que vas a haber perdido plata y tiempo y no vas a haber tenido ningún aprendizaje de esto yo siempre le digo a la gente que está haciendo trading que muy probablemente esto no es que ellos es que en general la mayoría de la gente no lo consigue pero hay algo muy interesante en el trading que es que el set of skills o sea la el portafolio de habilidades que tú agarras para ser trader rentable te sirve para ser exitoso en cualquier ámbito de tu vida y si tú no lo llegas a lograr en trading por X o Y o por lo que sea tú puedes trasladar esas habilidades que tú has aprendido en trading y aplicándolas en otro espectro o en otra categoría de tu vida tú puedes ser exitoso en esa otra cosa entonces ahí volvemos otra vez al tema del proceso si tú te enfocas en el proceso y estás abocado al proceso y entendiendo que esto es una habilidad que se va desarrollando esas habilidades que estás desarrollando no solamente es para leer el mercado también es para montar un negocio también es para ser un atleta por ejemplo o ser alguien si quieres ser empleado y quieres ser presidente de tu compañía esa mentalidad que te da estas cosas te abre caminos en distintos ámbitos de la vida y yo creo que yo lo tomaría así porque la gente está tomándolo muy de plata y ya y no están dándose cuenta de la grandeza que tiene esto a nivel personal así es aparte de la paciencia ¿qué otras características crees que debe de tener un trader? tiene que tener muchas o sea me estás poniendo una pregunta demasiado amplia este yo creo que que si tú comparas a un emprendedor con un trader vas a encontrar muchas similitudes este yo creo que es importante tener convicción en lo que haces más que todo y y este tema de la perseverancia vienen no porque tú seas terco o seas una persona que que no sé que insiste 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 el hecho el hecho de ser persistente requiere tú insistir de otras maneras y de aplicar otras cosas y ajustar otras cosas a lo que estás haciendo que interesante esto Edward perdón que te corte porque muchos me dicen ¿cómo sé diferenciar entre el esto ya no es para mí y y como que estoy insistiendo en lo que no o ser perseverante ¿cómo diferencio eso? si es que definitivamente esto no es para mí yo ya estoy aquí dicen aquí en España siendo el tonto o tengo que perseverar o sea es que yo creo que lo vas a saber eso es como tratar de conquistar una chica o sea si tú estás conquistando una chica y tú ves o sea tú dentro de ti tú sientes que realmente esa es la que es tú vas a ir por ella y vas a ir con el cuchillo entre los dientes y vas a ir por ella va a haber un momento que la chica quizás no te preste más atención y tú vas a quedar con el corazón roto puede pasar pero lo que tú lograste tratando de conquistar a la chica esas habilidades y todas esas cosas que todos esos aprendizajes como tú aproximarte a esas situaciones yo creo que es lo que hace realmente que tú puedas ser exitoso sea en el trading o sea en cualquier cosa entonces yo creo que esto tiene mucho que ver con vocación como hablamos ahorita o sea yo creo que tú sabes si esto es para ti o no ¿cómo lo sabes? hay algo hay un hay un libro de Van Tharp que se llama Trading Beyond the Matrix que habla de algo que se llama Inner Guidance que es como la guía que está dentro de ti que el tipo dice que habla con Dios y hace salvedades de que incluso ateos pueden hablar con Dios porque no es necesariamente Dios puede ser el universo puede ser algo lo que sea que realmente te guíe algo por encima de ti que te guíe en cierta manera entonces yo creo que uno tiene que tener esas conversaciones con uno mismo y tratar de entender de que esa de que esa vocación y que eso que sea para ti realmente resone en ti y realmente te diga mira sí realmente es para ti yo siempre le digo algo a la gente cuando no tiene resultados yo le digo mira ve tus estadísticas ve lo que estás haciendo si tú hubieses hecho lo contrario a lo que hiciste tú estuvieses ganando plata entonces ¿puedes ajustar o no? puedes ajustar si ajustas puedes ganar plata entonces yo creo que que viene por ahí ¿no? yo creo que entender de que si realmente puedes sacar plata de esto yo he visto mil veces incluso en España en España en España es peor que en ningún lado el escepticismo que hay con el trading yo he estado en paneles donde el título del panel es es imposible vivir del trading wow es como decir es imposible que una persona corra 100 metros en 11 segundos bueno quizás tú y yo no lo podamos hacer pero hay evidencias claras de que en el mundo hay personas que han logrado 100 metros en 10 segundos en 11 segundos que son pocas son pocas que es difícil que es difícil eso es otro tema pero que un panel sea si es imposible vivir del trading me parece la cosa más ridícula que existe porque yo conozco un montón de gente que lo es y hay ejemplos bueno agarra la serie de Market Wizards los libros y vas a ver te vas a fascinar con 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 la el nivel de gente que hay ahí el nivel de traders que hay ahí entonces el confiar en que realmente esto se puede hacer es como el tema este Roger Bannister un tipo que rompió el récord de correr una milla en cuatro minutos antes de 1950 nadie había podido lograr eso una milla en cuatro minutos después que este tipo lo logra comienzan a haber corredores por todos lados que empiezan a lograr la milla en menos de cuatro minutos entonces tú ves ahí que hay un cambio de paradigma que hay un cambio de mentalidad y decir coño como este tipo lo logra yo también puedo lograrlo esa fue como una de las motivaciones mías para ser transparente que es es lo peor que he podido hacer en mi vida ser transparente porque el downside que te trae es gigantesco pero te trae un upside interesante que es que la gente como ve que alguien lo puede hacer dice oh si esta persona lo puede hacer yo también puedo hacerlo entonces eso en cierta manera te da esa confianza y yo creo que es muy importante para para que eso es algo eso es algo que me ha gustado mucho Edward que tú enseñas tus resultados ¿no? que tú los pones a disposición de la gente que lo que vean ¿no? tus resultados sí es una desgracia en verdad no me gusta ya de hecho ¿por qué? bueno estoy muy expuesto o sea ya ya yo yo lo que quería con eso es demostrar de que ¿cuál es tu excusa? que vives en Latinoamérica ¿cuál es tu excusa? que no tienes plata ¿cuál es tu excusa? que este eres latino no sé ¿cuál es tu excusa? que no tienes papeles aquí no sé o sea nombra 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 la excusa que quieras este bueno sí se puede eso básicamente fue ya en un sentido empieza a ser más como incluso a nivel de ego te puede pegar este incluso a nivel de críticas incluso a nivel de seguridad te puede pegar claro entonces llega un momento en que ya no tiene como el mismo eh repercusión que antes pero este mientras siga haciéndolo buenísimo para que la gente pueda ver también cómo es el journey de un trader que como 15% perdí de mi cuenta hace un mes claro porque la frustración estaba la inseguridad estaba y yo soy un trader experimentado en en mi dentro de mi nivel de experiencia obviamente hay gente que es mucho más experimental que yo mucho mejor que yo pero yo dentro de mi experiencia eso no puede pasar y fíjate que me pasó entonces cómo tú lidias con eso cómo tú o sea yo quiero que la gente también vea eso o sea que tú coño cuánto hace un trader de verdad este hace esto cuánto hace y si hace esto cuánto le queda y cómo es esto y cómo es el tema de las comisiones y cómo es el tema de esto o sea que de cierta manera genera como una curiosidad en la gente que que es vamos a decir otro upside que que satisface ciertas curiosidades de gente que no sabe qué es este mundo y creo que también en parte para los traders está bien porque lamentablemente en el mundo del trading hay muchas personas que dicen ser rentables y no lo son no no tienen esa rentabilidad y y de cierta forma se sienten engañados ¿no? que se les vendió rentabilidad dinero y mil cosas pero al final resultó que que ni siquiera el que estaba enseñando era rentable ¿no? entonces yo creo que eso es importante o sea quien enseña yo creo que tiene que que mostrar de que en algún momento fue rentable al menos ¿no? si no lo demuestras es que está no tiene mucha creibilidad ¿no? no tienes creibilidad este pero al final hay tanto que seguramente te inventas una auditoría que no existió y también entonces o sea yo creo que la gente que esté buscando mentores es muy importante pedir resultados este pero también es muy importante que a ti te haga sentido lo que esa persona está haciendo y tú entiendas lo que esa persona está haciendo porque si no te hace sentido y lo ves por ejemplo operar en vivo yo opero en vivo y yo tengo coherencia con absolutamente todo lo que hago porque yo opero un sistema o sea yo soy un robot de mi sistema y a veces hago mis loqueras obviamente como todo ser humano ¿no? pero el 99% de las cosas que hago tienen congruencia y tienen coherencia y tienen un sistema detrás si tú ves alguien que está enseñando y que nunca fue rentable lo vas a ver así lo vas a ver muy rápido probablemente sí le vas a tener que pagar un mes de curso para probarlo pero yo creo que es algo que se ve muy fácil y yo creo que es algo que te vas a dar cuenta muy rápido y yo creo que el marketing te va a hacer que te confundas mucho por eso es importante canales como el tuyo que la gente vea cosas o gente o personas que bueno hacen esto for a living o sea profesionalmente y así es lo hacen de la manera adecuada exacto eso yo creo que también ha afectado bastante el tema del trading el tanto marketing esperanzador haz tanto dinero en tanto tiempo y consigue rentabilidad en tanto tiempo creo que les venden expectativas a la gente que en realidad aquí no se sabe no se sabe cuándo se va a ser rentable ni siquiera se sabe si vas a ser rentable ni cuánto vas a ganar y y te soy sincera Eduardo a mí el marketing tienes que me me chirrea bastante no me gusta no tengo ahí un poco de molestar yo he aprendido algo que es que tú tienes que hacer marketing porque tú eres buena en lo que haces y y si tú no te mercadeas el otro malandro que está haciendo marketing más duro que tú está llegándole a la gente que tú deberías llegarle para orientarla mejor eh yo tampoco hago marketing yo no hago nada de marketing pero he aprendido a empezar a hacerlo poco a poco no soy tan agresivo como los enfermos estos pero eso ese es el tema pero pero yo sí creo que es importante que la gente que oye que tenga un background que tenga unos resultados detrás que tenga una credibilidad detrás le pueda llegar a esa gente que está un poco perdida y que el que le llega es el tipo del Lamborghini entonces este quizás sea importante concientizar a que la gente que tiene oye herramientas para ayudar a la gente este realmente se mercadee para que le llegue a la gente de maneras inorgánicas ¿no? porque todo el mundo que te busca a ti ya sabe de ti por algún lado o sea es una manera muy orgánica y muy este muy muy sana pero hay que ser un poquito más agresivos en buscar un mercado que está atacando el malangue y que atacan bastante ya te lo digo bastante y muchos llegan a mí bastante quemados con ese tema del marketing esperanzador Edward un consejo final que tú le puedas dar a los traders que recién inician en esto o a esos traders que llevan muchos años y que aún no logran rentabilidad ¿qué les podrías decir? para cerrar para cerrar en mi criterio el mejor consejo que yo puedo dar es desapeguense del dinero o sea si tú te desapegas del dinero tú vas a ver el trading de una manera muy distinta vas a entender de que es una habilidad realmente que puedes desarrollar y que eventualmente te va a dar plata o sea eventualmente te va a a recompensar porque es una habilidad en un mundo bastante competitivo donde la sociedad aprecia y valora esa habilidad de una manera muy lucrativa entonces eso llega lo que tienen que hacer es mentalizarse de que tienen que convertirse en los mejores traders que existen y tienen que entender de que esto es hiper competitivo y que esa competencia se va adquiriendo con experiencia y por eso tienen que tener paciencia y convicción de que el resultado les va a llegar yo creo que eso sería como mi consejo final para que lo aprovechen Muchísimas gracias Eduardo de verdad que estoy segurísima segurísima que los traders van a tomar nota de todo lo que has dicho porque son perlas son tremendas perlas aquí que has soltado tú de sabiduría de experiencia y al final se trata de eso de tomar esas experiencias de otras personas y aprender de esas experiencias también si bien es cierto que tenemos que aprender de nuestras propias experiencias también nos hace muy sabios aprender de las experiencias de otras personas que ya han pasado por el camino donde nosotros estamos hasta ahora recorriendo y fascinante fascinante tu historia tu mentalidad en especial eso tu mentalidad y esto es para que los traders se den cuenta de que la mentalidad aquí es primordial primordial ¿cómo te pueden encontrar por las redes Eduard? arroba edu underscore trades en Instagram y en Twitter tengan cuidado que hay mil scammers y todo ese tema y estafadores tienen el chequecito así que cualquier cosa si necesitan algo el tiempo lo que sea y estamos a la orden muchas gracias en la cajita de información voy a dejar aquí el enlace para que vayan directo a las redes sociales de Eduard y así más seguro porque sí es verdad muchísimo vot por ahí y cuentas falsas lo sé lo sé que también ha ido ahí y pues nada muchísimas gracias Eduard nuevamente gracias 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 tremenda mentalidad tremendos consejos y pues nada gracias a la comunidad de traders y nada espero que lo aprovechen y recuerden que siempre debemos de tener una mentalidad adecuada para ganar la gestión emocional en el trading es fundamental es por eso que te invito para que hagas parte del club mentes expertas que es un acompañamiento que yo doy durante todo un año en la gestión emocional del inversor en la cajita de información te dejo el enlace para que te unas al club de mentes expertas o si también quieres agendar sesión privada conmigo también te dejo el enlace donde tú mismo puedes agendar la sesión y recuerda que siempre vamos por más y mejor y mejor y mejor y mejor